o descomposición vamos a ver esta figura a ver como me sale lo único que voy a poner así un poco mas difícil de os poner es una figura esto que es una nave espacial es igual que el extraterrestre y eso es lo mas difícil que os puede poner entonces tengo que saber el radio este 10 metros la altura 20 metros y la altura del cono porque el radio es el mismo 8 metros pues va uno por parte el volumen sería un tercio del área de la base que es pi por el radio al cuadrado por la altura que es 8 el volumen del cilindro pi por el radio al cuadrado que es 10 por la altura que es 20 el volumen de la esfera sería la mitad yo pongo un medio por como era el volumen 4 tercios de pi por r cubo vale pero os voy a poner una trampa bueno una trampa tampoco es una trampa ¿cuál es la trampa? si os piden el área el área de esta pieza hay partes que no hay que medir hay partes que no se miden tú me dices lo hago parte aparte y luego lo sumo porque por ejemplo esto no forma parte del área ni esto tampoco si tú calculas el área del cono le metes esto esto no ¿qué? es que tú cuando mides el área lo que tienes que medir es el área de esto sin la parte de abajo o sea de esto ¿vale? del cilindro no tienes que medir esto ni esto porque eso está dentro sería un rectángulo y de la esfera la esfera sí pero la esfera es todo y esto del medio no se mide ¿no veis lo que quiero decir? pues a eso voy el área de la parte esta del cono el área lateral del cono es pi r g ¿os acordáis o no? la de la base es pi r cuadrado y el área de este sería pi r g la del cilindro sería ¿cómo era? 2 pi r h ¿no? porque era 2 pi r para cerrar el círculo este y la altura y luego esta no hay que tocarla el área de la esfera era pi r 4 ¿cómo era? 4 pi r cuadrado entonces aquí en total sería pi por el radio que es 10 por la generatriz hay que sacar la generatriz no contaba con ello entonces la generatriz sería 8 al cuadrado generatriz al cuadrado es 8 al cuadrado más 10 al cuadrado entonces después le pone eso para fastidiar un poco para ver si tenéis el nivel la generatriz es 12,2 esto viene de aquí esto viene de aquí la lateral del cilindro 2 pi por el radio por la altura y la de la esfera 4 pi por radial cuadrada 4 pi por radial cuadrada la cuenta la puede hacer con la calculadora pero yo me hago mis trucos y las unidades por dios ya 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 ya